¿Y ahora llegaron ayer? A las 4 cuando tengan el poder. Y habían dos chamos que eran de barquecimiento, que se tenían barquecimiento y llegaron aquí a las 3 de la mañana. Estaban a las 3 de la mañana. Y tenían tanto miedo que tenían los bolsos guardados ahí arriba de la mano. Todos los bolsos. Cuando empezó a llegar la gente fue que lo mismo que se intentó sumir. Nunca dejé todos los bolsos de aquí arriba. Para todas las personas que se quieren ir y todas las personas que se quieren tramitar. Ir tramitando poco a poco lo que se pueda realizar por jornada, que es mucho más fácil. Y lo que ya es más próximo a esperar para el viaje. Y las jornadas son suertes que las hagan. Suerte. Por lo menos yo hice una jornada en Maracaibo, pero fue para refrendar los documentos universitarios.